El Vals Si pueden pasar Cuando quieran Los hablamos por favor Ahora que nos hablamos por favor fuerte fuerte Evitamos que pase la primera niñita del vestido rosado por favor Bien pase ¿Cómo se llama? Bien pase por favor a bailar el Vals Pase por favor, ponle los aplausos Le invitamos al tele que baile con la claventa de quinceañera por favor Al tele que está sentado por favor que baile con la quinceañera Que pase por favor a bailar los quinceaños de las fin de esta noche Señora, por favor sigue bailando por favor Sí, multa, multa por favor Multa, multa Prohibido dejar a la quinceañera solida parada Por favor Señora, señores, pasa En la noche El galán de esta fiesta de los quince años Los aplausos Baila Con la claventa de quinceañera Bueno Bueno Algún tío, tía, amiga, amigo Exémito pasar a bailar por favor Que pasen Muchas gracias Que pasen por favor Muchas gracias Una Un Ojo lindo por favor Ortecitos Camitos Hasbib sonrida a la cámara por favor Cuenta ¿Puél Feng Ch parlado a scu doing? Cuenta FC Se siente para viajar por encima del sol o debajo del mar sin saber si te llevo o me dejo llevar no es tiempo de verdad tiempo de barro los aplausos por favor los aplausos es tiempo en espiar bésame en tiempo de barro un, dos, tres, un, dos, tres sin parar de bailar más que este tiempo de barro un, dos, tres, un, dos, tres termine jamás bueno, queridos, vamos a invitar a continuación llegó un poco retrasado pero está presente como siempre invitamos a la pareja invitamos a la pareja de la señora Carmen que ha dicho al señor Hernán que pase por favor fuente los aplausos en esta noche fuerte que pase Hernán los aplausos muchas gracias el bar de la noche ahí está la familia el tiempo de barro es el tiempo hacia atrás donde hacerlo de siempre es volver a empezar cuando el mundo se para y todo se va a girar es tiempo para amar tiempo de barro es tiempo para sentir y decir sin hablar y escuchar sin oír un silencio que rompe en el aire un violín es tiempo de vivir besame un tiempo de carros un, dos, tres un, dos, tres sin parar de bailar más que este tiempo los aplausos por favor muchas gracias invitamos a continuación por favor ponla un poquito por favor vamos a pedir por favor a las parejas que no dejen parada a la quinceañera hasta que venga la siguiente persona sigue bailando sigue bailando por favor hasta que venga la siguiente persona por favor invitamos a la siguiente persona por favor que pase a bailar el vals muchas gracias los aplausos los aplausos un, dos, tres un, dos, tres un, dos, tres sin parar de bailar así que este tiempo de bar un, dos, tres un, dos, tres no termine de bailar bueno señoras y señores atención estamos finalizando ya el vals de esta noche pasen por favor aprovechen los últimos minutos muchas gracias fuerte los aplausos aplausos por favor pasen los últimos minutos del baile del vals ya terminamos muchas gracias aprovechen pasen los aplausos por favor los últimos bailes del vals aprovechen chicas, chicos evitamos los que quieran bailar pasen ¿sí? gracias si no terminamos desavos desentiendo hacia atrás de hacerlo de siempre es como poder empezar cuando el mundo se para Dios se va a girar desentiendo para el mar pasen por favor los que quieran bailar por favor los últimos minutos fuerte los aplausos muchas gracias pasen pasen damos paso por favor muchas gracias pase pase por favor pase sin miedo pase por favor pasen sin miedo por favor los que quieran bailar aprovechen aprovechen más que este tiempo de marcha dos tres dos tres no termine igual los que deseen por favor pase aprovechen ya finalizamos el baño del Vance muchas gracias pasen por favor aprovechen pase pase el Vance el Vance lo que yo el Vance por favor invitamos a la siguiente persona pasen por favor, muchas gracias pasen por favor pasen por favor, pasen por favor pasen por favor pasen, muchas gracias pasen por favor, la siguiente persona, muchas gracias pasen si quiero, por favor, si quiero, rápido no empiecen mucho que caballeroso, por favor, bien los aplausos, por favor pasen por favor, la siguiente persona gracias un poquito rápido, por favor muchas gracias pasen, muchas gracias fuente los aplausos los aplausos gracias y la siguiente persona por favor, si no hay más la portamos ahí, gracias ahora vamos a invitar a la mamá para poder bueno finalizar el baile del vals unos segundos señoras y señores finalizamos el baile del vals en esta noche los aplausos los aplausos los aplausos los aplausos los aplausos los aplausos tiempo de más crecer tiempo a cerrar lo que se de siempre es volver a empezar el mundo se para hay que observar girar es tiempo para el mar tiempo de más tiempo para sentir decirse a hablar y escuchar sin oír un silencio que rompe en el aire un violín es tiempo de vivir bésame tiempo de más un, dos, tres un, dos, tres sin parar de bailar el último para el señor Carmen baila con alegría emoción por los quince años de esta especie la reina princesa de esta noche un, dos, tres un, dos, tres un, dos aplausos por favor fuertes los aplausos fuertes los aplausos bueno atención voy a pedir por favor a los papás que se pongan ahí por favor para que podamos hacer un brindis de los quince años en esta noche bueno bueno por favor invitamos a los papás que se un poquito aproximen donde está la torta por favor buena fotito por favor ahí porque no quiero nada con la gente que será yo no sé porque mi cuerpo cambia vengan por ese lado por favor ahí está el micrófono vengan un poquito más acá por favor ahí donde está la torta gracias los aplausos por favor hola 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 buenas noches a todos a todos los invitados acá presentes agradecer primeramente gracias por venir y nada muchas gracias espero que nos acompañe hasta la final que sea todo tranquilo muchas gracias a todos habla la mamá en esta noche adelante por favor buenas noches a todos gracias por venir a todos les agradezco por asistir y nada quiero felicitar a mi hija por cumplir sus 15 años y a ustedes agradezco también por acompañarte muchas gracias los aplausos por favor a continuación vamos a invitar a que hable diga algunas palabras en la plamada de quinceañera la señorita Jaspi Sarabia adelante por favor hola muchas gracias por venirnos a este día especial también les agradezco mucho por haber venido y tomarse el tiempo de venir aquí muchas gracias por favor con las copas arriba copas arriba por favor todos de pie por favor todos de pie 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 en nombre de la plamada de quinceañera y los papás que están presentes en esta noche y también a los padrinos en agradecimiento muchas gracias las copas arriba y a la una por favor la cámara por favor la foto filmaciones a las dos a las tres salud brindemos por la quinceañera felicidades Jaspi Sarabia feliz cumpleaños en tus quince años felicidades potencial y felicidades que se cargaba en mis brazos al día de ayer los aplausos por favor cada día fuerte y eso puede ser recordar toda la alegría que me has traído y mirar en el ser hermoso que te has convertido bueno señores a decir me dieron te pasará como un regalo de ayer en el ser hermoso que se ha convertido de ayer Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos. 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 Garzón, garzón Juntista Aro, aro, aro A ver los aplausos por favor A ver, fuerte, fuerte, fuerte A los padrinos Y los pagantes quinceañeras Ahí está el garzón Suedro mucho Cholera, sinvergüenza Ayer viernes Estoy listo con tres solteros A ver, señora Garzón, suelte la charrona Una, dos y tres, suelte Aplausos por favor Fuerte, fuerte, fuerte El que lo aplaude ya sabe Es bien mandacho Bien manguero, bien dominado Bien pisado Saconario A ver, parejas, a ver Hoy en día ya no hay ganchitos Por culpa de la pandemia Por favor padrino ¿Qué ha pasado? No me hagas quedar mal Por favor padrino Se ha hecho mala rabia Quema Ahí está La quinceañera ha ganado La mamá por favor Que no sobre una sola gota Ni una sola gota Buenita está la garzón Buenita está Bueno padrino, madrinas A ver, vamos con lo que falta Una 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 Y unos aplausos Aguarda la mayorita por favor Porque más adelante Basta necesidad para el patio Este buenito Buenito Agárrate la manita por favor Eso bonito Eso Dos 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 y 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 muchas gracias y 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 les ponemos un temita y estoy seguro que les va a encantar salud salud donde falta cerveza por favor pidan pidan ahí está eventos que se viera ah como saca todo 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 que sean 100 mil 200 300 400 que sea medio billón Algo me anunció el corazón Oye, eres tu navio y me ha contado cosas de ti Una cartita de llego, deseo que te casarás Y que no valga tu volar Un argentino de invitación, prueba, prueba de tu traición Algo de la música, por favor, vamos a ver qué es lo que está pasando ahí Don Juan, ahí está, todo el efectivo total Que uno está haciendo la entrega, el padrino y la madrina En esta noche, fuerte los aplausos, una dianita, por favor Ok, muchas gracias Ahí está la familia Zurita Presentes Vamos a invitar al señor Edwin Padrino de sorpresa, por favor Está presente, don Edwin Ok, 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 ok Bueno, señoras, señores Pasa el padrino de sorpresa en esta noche Edwin Gutiérrez y señora Carminia ¿Qué ha pasado, señora? Pasa el padrino de sorpresa en esta noche ¡Gracias!